¿Cuántos se pueden alegrar en el Señor? Porque Él es el que nos da paz Que sobrepasa todo entendimiento ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a exaltar al Señor Al mundo paz nació Jesús Nació ya nuestro Rey El corazón ya tiene luz Y paz su santa crey Y paz su santa crey Y paz su santa crey Y paz, y paz su santa crey Vamos a dar un grito de júbilo Porque celebramos a Jesús en esta mañana Al mundo paz el Salvador En tierra reinará Ya es feliz el pecador Jesús perdón le da Jesús perdón le da Jesús perdón le da Jesús, Jesús perdón le da Gracias Señor por tu paz, por tu amor Señor levantamos nuestras manos a ti Señor Al mundo paz Vamos canta con nosotros y al mundo paz Al mundo paz Y salvamos contigo Al mundo paz gobernará Con gracia y con poder A las naciones probará su amor y su poder Su amor y su poder Su amor y su poder Su amor, su amor y su poder Cuando se exaltará el Señor en esta mañana Él es nuestra paz Gracias Señor Al mundo paz Vamos canta con nosotros, dilo Al mundo paz 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 Al mundo paz